Pero atención que yo quiero que me haga una rápida análisis el señor Paz de una noticia que dice directamente que llega a España Nostradamus, profecía sobre la separación de Cataluña de España y su conversión en la primera república islámica de Europa. Atención amigos a esta posibilidad que cada día es más cercana. Ya hemos leído la profecía que hizo Nostradamus, señor Paz, al paso que vamos, Cataluña tiene cada día más posibilidad de separarse de España porque se lo está poniendo en manteja de plata el presidente de gobierno. Pero claro, también tiene muchísimas posibilidades de que una vez alcanzada la independencia se convierta en una república islámica. Pues ahora están teniendo lo que ellos han ido gestando, un volumen, un porcentaje de población islámica. Y además, y en esto yo difiero de otros analistas, de unos fondos culturales islámicos muy concretos. Por países, el mayor número de origen islámico es Marruecos, Argelia, Senegal y Bangladesh. Es decir, de fondos culturales que están trayendo unas problemáticas que son ajenas a Europa, que tienen unos usos y costumbres enteramente diferentes a los acostumbrados en Europa, que traen unas problemáticas muy concretas y que de independizarse no sería ninguna tontería pensar en que el siguiente paso fuera pudiera ser convertirse en una república islámica. No es ninguna estupidez.